Miren, la viejona, la gato madre, yo también plebada, son pechugas rellenas de queso que hizo mi amorcito plebada, la leona, vamos a poner el tutorial en el youtube, en mi cuenta en mi canal, Chuypa Taviónica Oficial, mañana o a la tarde, ya está en mi canal, hay para que se metan en mi canal y para la chica. ¿Qué anda la Batman? Miren, la tenemos de visita, ahí le encargo a la Batman para que la sigan plebada en su cuenta, ahorita vamos a poner su cuenta también, pero chequen las pechugas plebada, ¿dónde? ¿Dónde Batman? ¿Dónde? ¿Dónde quedamos? ¿En qué canal de cuenta? En Darling's Classic. Se equivocó la...